Hola, amigo, quiero aguantar. Hola, mi gente, es un loco, bien. La extensión que ya habló en España, ¿no tiene? Sí, Rory, Rory, 30, Alfa, delta, 0, 0, 3, también, en tu nombre, recuerda, me pregunta, por favor, cuéntale. La extensión que ya habló en España, ¿no tiene? Bueno, muy buenas propagaciones ahora con Europa, la tecnología, creo que ya fallamos con el mercado de dos o tres meses, pero seguimos muy buenas propagaciones con Europa.